San Juan registró un récord absoluto en cantidad de casos de coronavirus en un día. Se reportaron 1.680, algo inédito para nuestra provincia. Hasta ahora el número más alto se había producido en mayo de 2021 con 790. La impactante cifra que realmente alertó a los sanjuaninos se da en un contexto mundial de crecimiento de contagios. En esta tercera ola hubo un incremento en la necesidad de los sanjuaninos de testearse. Ayer se hicieron cerca de 5.000 hisopados y la tasa de positividad es de un 37.51%. La situación sanitaria sanjuanina encendió una nueva alarma. Es que las autoridades de salud pública están preocupadas por cómo va disminuyendo aceleradamente el personal que está trabajando en la cartera por dar positivo de coronavirus o ser contacto estrecho. Desde salud pública revelaron que en este momento el hospital Rawson está trabajando con 66 enfermeros menos y en el caso de los médicos hay 26 cursando contagio y 46 profesionales son contactos estrechos. Damsu informa a sus afiliados que por razones de fuerza mayor, ante casos positivos de COVID-19 y por contacto estrecho de nuestro personal, la farmacia propia ha modificado su horario de atención. De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública de San Juan, el cambio de horario será por el lapso de 10 días. A partir de hoy, 6 de enero, los horarios de atención serán de lunes a viernes de 9 a 17 horas y el día sábado de 8.30 a 12.30 horas. ¿Cómo han sido los contagios teniendo en cuenta el descenso de temperaturas? Vos comentabas que en este momento tienen una sensación térmica de 4 grados bajo cero, como también el regreso a las clases. Mira, en el regreso a las clases, todas las escuelas, los 17.000 distritos escolares de Estados Unidos tomaron las precauciones necesarias. Hay contagios en las escuelas. Cuando se detecta un contagio se aísla al alumno o al profesor. En el caso de ser profesor es obligatorio el reemplazo con alguien que tenga PCR negativo. En el caso de los alumnos, en la mayoría de los distritos escolares es de uso obligatorio dentro de las escuelas los barbijos. Esto reduce bastante. Recordemos que la primera medida de prevención son los barbijos. Tenemos aquí esto, por ejemplo, el MK95 es de uso casi permanente. En New Jersey ya el mandatorio es nada más para las escuelas y los lugares cerrados. Lo mismo en Nueva York. Pero, obviamente, el frío acompañado de la falta de vacunación de algunos grupos es lo que está produciendo este pico de contagio. Recordemos que esta enfermedad es básicamente una enfermedad de invierno que durante el verano se han visto los descensos, salvo con esta variante de Omicron, la cual empezó en verano, según los informes preliminares del momento exacto de cómo surgió y cómo se originó. Lo que sí también ahora, hay alguna preocupación por una variante nueva que ha sido detectada en África, en Camerún, que todavía no se sabe muy bien cuáles son las condiciones, pero ya se está bajo vigilancia y ya están haciendo observaciones sobre este tema, tanto los equipos especiales como los CDC. Bien, me comentaba justamente que se ha reforzado el barbijo como una de las medidas sanitarias principales. Pero, ¿hay medidas de cierres? ¿Hay algunas decisiones gubernamentales que tengan que ver? Ninguna, ninguna. Inclusive, el secretario de Educación de los Estados Unidos dijo que bajo ninguna circunstancia está planeado o pensado por el momento producir un cierre de escuelas, que sí se van a tomar todas las precauciones, se van a intensificar los controles y las medidas de seguridad, pero que cada uno de los distritos escolares deberá tomar las acciones sobre su distrito y sobre, en particular, cada una de las escuelas debido a la situación. Pero un cierre masivo, no. Sí se puede ver algún cierre preventivo y dar clases a distancia en algunas universidades, como es el caso de Harvard, donde sí se están dando las clases a distancia, por lo menos hasta el 15 de enero. Pero después del 15 de enero se van a evaluar clases de algunas universidades en Connecticut, el tema de Harvard y el tema también de la Universidad de Princeton aquí en New Jersey. Y fuera del ámbito educativo, ¿cuáles son estas medidas que se vienen tomando? Algunas en relación al aforo, otras con cierres, ¿hay otras medidas particulares? Mira, no. Sí hay un nivel de aforo en el caso de los restaurantes, en el caso de los espectáculos públicos, hay límites. En el caso de Nueva York, vos para entrar a un restaurante tenés que mostrar el certificado de vacunación con esquema completo, si no, no podés ingresar a un restaurante. Eso es lo que te están pidiendo muchos restaurantes, el uso de barbijo permanente, salvo en el momento de comer. Los espectáculos públicos como los teatros de Broadway o algún otro espectáculo, así en lugares cerrados, es obligatorio y mandatorio el uso de barbijo. También en lugares cerrados, como puede ser un supermercado, el uso de barbijo es obligatorio. Alberto Fernández ofrece hoy una comida oficial a las delegaciones de la CELAC. La ministra de Salud recomienda no ir a los centros de testeo sin indicación para no tensar el sistema. La cumbre de la CELAC se inicia hoy con la candidatura de Argentina a la presidencia. Con el apoyo de la mayoría, hay respaldo de los gobernadores en la negociación de la deuda con el FMI. La ANMAT autorizó el uso de cuatro test de autoevaluación de COVID-19. Prisión preventiva para siete policías acusados de encubrir el crimen de Lucas González. Se podrá acceder a la vacunación fuera del lugar de residencia en enero y febrero. Australia deportó a Novak Djokovic, quien esperaba entrar a ese país para jugar el primer Gran Slam del año con una extensión médica por no estar vacunado contra el coronavirus. Hoy arranca Eduardo Domínguez como director técnico de Independiente. Pueden ingresar todas las personas que son socias del complejo, no importa la categoría de socio que sean, y pueden extraer hasta dos invitados por socio titular y el valor del día, con revisación médica incluida todo, es mil pesos. Esos son los valores que estamos manejando. La revisación médica por persona sale de 250 pesos. Se hace también por grupo familiar, que eso lo tendrían que averiguar como es, según la cantidad de personas, el valor que tiene. Y el plazo son 15 días. Y sí o sí se puede ingresar con la revisación médica de acá del complejo. No se puede traer de afuera. Es en la oficina de atención al público, que está en la entrada del Palomar. Ahí se vende el ticket. En la mañana y en la tarde vienen y se hacen la revisación médica. Ha estado complicado el tema de la crisis hídrica, pero a partir del lunes 3 habilitamos, o sea, se inauguró la pileta de afuera. La verdad que con gran concurrencia por parte de los socios y, bueno, esperamos que siga aumentando todavía eso. La verdad que, bueno, los socios tienen que cumplir con los requisitos de la revisación médica y, bueno, estar al día con la cuota y los horarios de habilitación es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas y los fines de semana y feriados desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Bueno, por lo general es tratar de mantener el distanciamiento, de que, por ejemplo, el mate sea solo para el grupo familiar, no andar compartiendo con cualquier persona. El ingreso por las duchas y, bueno, cumplir con los requisitos de revisación médica, gorrito para el natatorio climatizado y, bueno, seguir las indicaciones de guarda vida en cuanto a seguridad, el tema de no correr, no saltar, respetar, bueno, todas las normas de higiene y seguridad de acá del complejo. Bueno, afortunadamente, año 2020 y año 2021 hemos tenido muchísima participación internacional, siempre convocados por este boca a boca que se produce en el ámbito académico. Todas han sido virtuales, desgraciadamente, bueno, hace dos años y pico que no podemos viajar, este, que también tuvimos mucho éxito en conferencias presenciales, este, recorrimos todo lo que es la zona del Caribe dando conferencias, pero en esta oportunidad se han ido produciendo, o sea, ha habido una explosión de congresos virtuales y en esos congresos virtuales he sido convocado. ¿En qué países? Bueno, he estado desde Panamá, Costa Rica, Cuba, México, hace poco que me han incorporado dos o tres universidades e incorporaciones que generan formación de docentes, con Perú, con Chile, hace poquito también dimos algo con Paraguay y con Guatemala. La Universidad Ciego de Ávila de Cuba organizó un congreso a principios del año pasado y a partir de ahí hicieron una investigación con algunos de los ponentes que invitaron ellos a participar y, bueno, junto con cinco o seis docentes más latinoamericanos nos otorgaron un premio por el aporte que hicimos a la educación latinoamericana en épocas de pandemia. Así que esta universidad, que es una universidad que yo no estuve nunca con ellos, pero que sí me conocían por referencias, buscaron entre, digamos, el conjunto de docentes latinoamericanos que estábamos participando mucho y eso es lo que, digamos, lo que tuvieron en cuenta a la hora de otorgar este premio. Con la Universidad Nacional de San Juan venimos trabajando hace muchos años y ahora estamos como diversificando, diremos, esos trabajos. Hoy día estamos firmando, bueno, tanto actas complementarias, convenios y también un contrato de comodato. Bueno, el contrato de comodato es básicamente por el edificio de la carrera de agronomía que se encuentra en Pocito y, bueno, se hizo una nueva construcción, entonces estamos renovando ese contrato. Y después, bueno, estamos firmando actas y convenios que tienen que ver básicamente con ofertas, ofertas académicas diversas que tienen que ver, por ejemplo, con las facultades sociales. Estamos firmando un acta para una diplomatura en políticas públicas y también para la apertura de un consultorio jurídico para el agro, relacionado con la carrera de agronomía. Y después también con la carrera de ingeniería, o con la facultad de ingeniería, perdón, estamos firmando también para la realización de ofertas académicas a nivel de diplomatura, una que tiene que ver con ganadería y otra que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas. Entonces, bueno, son nuevas cuestiones que vamos implementando en esta relación o en este vínculo que tenemos entre el INTA y la universidad. Y bueno, la verdad que este año hemos avanzado mucho, hemos hecho nuevas propuestas, nuevas propuestas muy interesantes. Y bueno, nosotros siempre predispuestos a aportar a esta oferta de la universidad, que bueno, para nosotros es una institución clave y con la cual nos vinculamos desde siempre y tenemos esta unidad integrada que es clave para nosotros. Hemos firmado una cantidad interesante de actas complementarias que motivan actividades específicas vinculadas con la agricultura y la economía social, aportes para la ayuda jurídica y social y económica a través de esta facultad, de ciencias sociales, a través del departamento de ciencias jurídicas y también la facultad de ingeniería con la aplicación de buenas prácticas agrícolas a través del departamento de agronomía de nuestra facultad de ingeniería. O sea que son diplomaturas, diplomaturas de posgrado, actividades que van a estar insertas en la escuela de oficios, que ya se implementa el año que viene. Y bueno, hay una serie también de convenios vinculados a becas, a becas cofinanciadas entre la universidad y el INTA. Así que bueno, ha sido una tarde muy fructífera y un intercambio muy importante de opiniones y de proyectos. Con la Universidad de San Juan hay una larga relación con el INTA. Es más, tenemos una unidad integrada que funciona dentro del predio del INTA donde está la carrera de agronomía. Y muchos de los docentes de la universidad también son parte del personal de INTA. Entonces la integración viene desde la base. Eso entonces es muy particular el vínculo que tiene el INTA en el Centro Regional Mendoza-San Juan con la Universidad de San Juan. Además de eso, una de las misiones nuestras es articular con todos los organismos de ciencia y técnica, con la academia y con las organizaciones de productores para resolver los problemas del territorio. Entonces es una prioridad el vínculo en este caso con una universidad tan prestigiosa como la de San Juan. Como INTA es muy auspicioso poder haber firmado toda esta lista bien amplia de convenios y acuerdos con la Universidad de San Juan. Un socio nuestro en la formación, en la generación de conocimiento, en apoyo al sector productivo. Así que para mí ha sido un acto bastante emotivo en términos de la cantidad y la calidad de los proyectos y convenios que hemos firmado. ¡Gracias!